Hola. Muy buen día a todos. Bienvenidos a guitarrista sin licencia. En diversos vídeos hemos conocido el caso de marcas que si bien han sido exitosas desde un inicio, por diversos motivos han terminado cerrando sus puertas, para tiempo después volver, pero revividos por otras compañías como una empresa nueva aunque con el mismo nombre y los mismos proyectos. Casos como estos los vimos en marcas como Washburn, Tan Electro e incluso la misma First Act. Y el día de hoy vamos a hablar de un caso tal vez un poco menos conocido pero igual de interesante. Star Guitars, una empresa que muchos conocen por algunos modelos antiguos, pero otros por sus modelos económicos modernos. Así que el día de hoy conoceremos la historia de esta curiosa empresa. Así que, sin más demora, comencemos. Star Guitars es una marca que en la audiencia podrían conocer por dos razones, una es por sus guitarras vintage, y la otra es por sus guitarras modernas. Esta marca ofrece un buen número de modelos de guitarras económicas, llegando a ser la marca económica que se ofrece en muchas tiendas, incluso llegando a reemplazar a marcas como Suzuki en algunas tiendas de mi país. Quizá debido a esta situación, algunos creerán que la marca solo es otra marca china del montón, pero la realidad es que esta empresa tiene una historia mucho más compleja e interesante que contar. Star Guitars es una marca de instrumentos que pertenece a la compañía MD Music originaria de Bélgica. Sí, aunque no lo parezca esta sería la primera vez que hablamos de una empresa belga. Sí, sé lo que están pensando, ya los conozco. Los amo, pochino degenerado. A pesar de que en nuestro entorno se le conoce mucho por ofrecer diversos modelos de guitarras bajos y accesorios, la verdad es que ofrecen toda clase de instrumentos y cuando digo todos, es todos, pues ofrecen todo tipo de instrumentos de percusión e instrumentos para orquestas. Solo con esto queda en claro que Star Guitars no es una empresa tan pequeña como muchos habrán pensado. Sin embargo, ¿y si les dijera que esta empresa en realidad ya hacía guitarras hace 50 años? Estoy seguro que las cuentas no les salen, pero los que ya sabían esto quizá estén más confundidos todavía. Y no, no se trata de otra empresa con el mismo nombre como suele ocurrir. Estamos hablando de la misma Stack. Resulta que en realidad esta empresa surgió allá en los años 70, pero no como un caballero francés, sino, como un samurai. Verán, Stack fue creada en Japón en los años 70. De hecho, la marca fue parte de la afamada era la Usuit por lo que no hace falta decir que sus primeras guitarras también fueron las hoy en día muy codiciadas copias de guitarras Fender y Gibson producidas en estos años. El nombre Stack es una palabra en inglés que significa siervo, siendo más específico a los siervos rojos. Aunque no parece que tenga relación alguna con la empresa es posible que el nombre haya sido elegido al azar solo para tener un nombre que no tuviera problemas legales a la hora de usarse. Si no recuerden que Burnie en un inicio se iba a llamar Bungie. Si son nuevos en el canal y no saben de qué se trató la era la Usuit, no hace mucho subí un vídeo explicando de qué se trató este particular periodo de tiempo y del enfrentamiento entre marcas americanas y japonesas, y de las repercusiones que tuvo en el mundo de la guitarra eléctrica. Sin embargo, esto no para allí, resulta que los orígenes de Stack van incluso más atrás. Verán, Stack fue fundada en Japón por la empresa Chusingaki y es con esta empresa con la que iniciaremos a desenredar todo. Chusingaki fue una empresa dedicada a la fabricación de instrumentos fundada en Japón en 1948 por el señor Kamiya Zawa. Siendo una empresa emergente en los primeros años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, originalmente destinó sus esfuerzos para producir instrumentos musicales educativos. Sin embargo al poco tiempo, en los años 50, la empresa empezaría a producir sus primeras guitarras eléctricas y para los años 60 dejaría de lado los instrumentos educativos para enfocarse únicamente en guitarras eléctricas. No creo que haga falta decir que las guitarras que produjeron en estos años se trataban de guitarras como ya he explicado en otras ocasiones, para evitar que las ventas de los instrumentos se vieran afectados por el estigma que había hacia los japoneses en esos años, las guitarras de este tipo solían tener nombres occidentales o simplemente no tener nombres, y Chusingaki no fue la excepción. Esto llevó a Chusingaki a lanzar guitarras bajo varias marcas diferentes en estos años, algunas que pude investigar fueron la marca Winner, Lindbergh, Audition, Yamato, y Freser, entre otras más, así que con esto pueden ver que una sola compañía fabricante podían llegar a tener varias marcas bajo su cargo en estos años. Eso se debía a que estas compañías producían guitarras para diferentes distribuidores o tiendas y cada una elegía un nombre distinto para sus guitarras, aun si se trataban exactamente de las mismas guitarras. Por este motivo resultaba que una sola compañía fabricante terminaba ofreciendo decenas de marcas diferentes incluso para cada región del mundo esto hizo que la empresa empezara de ganar experiencia en la fabricación de guitarras. Para 1972, Yemi Yazawa, hijo del fundador de Chusingaki, se uniría a la compañía. Bajo su control la empresa ya no solo fabricaría sus propias guitarras sino que empezaría a ofrecer servicios OEM para otras empresas extranjeras, entre las que se destacan Charbel, Jackson y Rubin, para quienes produjo guitarras a inicios de los años 80. Precisamente en algún momento de los años 70 Chusingaki fundaría Stack como una de sus muchas marcas de guitarras, con la cual empezó a ofrecer guitarras clones de marcas Fender y Gibson. Lo curioso de esta empresa, es que muchas personas que han tenido guitarras fabricadas por ella es que indican que la calidad podía variar según la marca, pues indican que las guitarras Stack tenían una calidad mayor a otras marcas que irónicamente también eran producidas por Chusingaki. Ahora acá viene un detalle importante. Al parecer la información sobre las guitarras Stack de los años 70 es escasa. Como recordarán, durante la era Law Suite, muchas fábricas japonesas optaron por omitir por completo el número de serie de sus guitarras o de colocarlo en calcomanías para evitar que fueran utilizados por empresas como Gibson y sufrir demandas por problemas de propiedad intelectual. Por este motivo es difícil saber con seguridad las fechas de fabricación o número de unidad de estas guitarras, lo que complica más las cosas es que al parecer no solo Chusingaki las fabricó sino que algunos ejemplares también fueron producidos por otras empresas como Fujigen. Durante sus primeros años las guitarras Stack utilizaron un logotipo hecho en base al nombre escrito letras cursivas de color dorado o negro con bordes dorados. Los primeros modelos como es de esperar se trataron de modelos basados en modelos populares de Fender y Gibson, incluyendo modelos de guitarras Telecaster con configuración de dos pastillas un buquer. Mientras que los modelos Les Paul tenían mástil atornillado, como era común para estas guitarras. En años posteriores el logotipo sería renovado, siendo ahora escrito con letras mayúsculas estilizadas con una letra S prominente y una de sus jetras lapada tras la otra. Si han sido observadores habrán notado que las guitarras ofrecidas durante los años 70 eran calcos casi exactos a las guitarras Fender y Gibson a las que clonaban. Además de las populares guitarras eléctricas, Stack también fabricó en esos años diversos modelos de guitarras acústicas de diversos modelos, especialmente en estilo Dreadnought. Quizá a esta altura se pregunten si alguna vez lanzaron modelos originales, la verdad es que no pude encontrar algo que se pueda considerar como un modelo 100% original, pero si tuvieron algunas propuestas interesantes. A través de su marca hermana Freser, Shushin Ogaki ofrecería una serie de guitarras basadas en diseños Explorer, Stratocaster y Les Paul que tenían efectos integrados, si tal como lo oyen, efectos análogos integrados. Estas guitarras incluían circuitos para efectos como Autobah, Faser, y Sustainer en la misma guitarra. Lo que también hacía que la circuitería de estas guitarras fuera bastante compleja. Al parecer los años 70 fueron los años dorados de Stack como marca de guitarras, al lanzar varios clones de guitarras afamadas, incluyendo modelos 335, SG, Flying V, Explorer y muchos otros más, prácticamente copiaron todos los modelos populares habidos y por haber, lo que les generó una buena base de fanáticos que aún al día de hoy siguen teniendo mucho aprecio por la marca, pero desafortunadamente esto no les iba a durar mucho. Como sabrán para finales de los años 70 Gibson decidió contraatacar demandando a Ivanev por infringir patentes, lo que hizo que toda la industria de guitarras de Japón temblara. Esta demanda implicaba que Gibson y otras compañías podían entablar demandas masivas contra las empresas que creaban estos instrumentos, lo que obligó a los fabricantes japoneses a tomar una de las decisiones más importantes de su larga historia. Para finales de los años 70 e inicios de los años 80, las empresas japonesas empezarían una metamorfosis sin precedentes, debido al riesgo de ser demandados, los fabricantes japoneses no tuvieron más opción que hacer cambios importantes. Algunas optaron por hacer cambios en el diseño de las guitarras, en especial de las palas, cuerpos y otras características puntuales. Sin embargo, otras dieron potencial en crear guitarras con diseños completamente originales aprovechando el creciente auge de las guitarras Super Strat. Stack sería una de las que tomaría la primera opción, realizar cambios en el diseño de sus guitarras y seguir ofreciendo clones. Sin embargo la cantidad de modelos que ofrecerían en estos años se vería muy reducido y la mayoría de guitarras producidas en estos años eran modelos Stratocaster, aunque tuvo algunos modelos raros basados en guitarra BC Rich, como algunos modelos Mockingbird como el H300, esta guitarra curiosamente también recibió el nombre de G2 en lugar de Stag en algunos ejemplares. Las guitarras Stack producidas en estos años se caracterizaban porque el logotipo ahora se trataba del nombre escrito en letra cursiva en estilo de firma. Este logotipo tenía mucho menos detalle que las versiones anteriores viéndose más simple, pero en algunas guitarras estaba colocado en una placa metálica de forma avalada. Asimismo, las guitarras Stratocaster producidas durante estos años ya no usaban el diseño de pala defender sino que lo cambiaron por un diseño más genérico. De hecho, al buscar instrumentos Stack de los años 80 se puede notar una reducción significativa de modelos. En parte puede ser debido a que para estos años Chusingaki empezaría a fabricar instrumentos para empresas occidentales. Durante los primeros años de la década de los 90 Stack continuaría ofreciendo sus guitarras, aunque al parecer estarían pasando por tiempos difíciles. Desafortunadamente no es posible determinar a ciencia cierta el estado de la empresa en esos años debido a que hay muy poca información sobre Stack durante estos años, pero podría decirse que las cosas no iban muy bien, ya que de hecho al buscar instrumentos Stack de estos años aparecen muy pocos resultados concretos. De hecho, es probable que la marca simplemente haya sido descontinuada para los años 90, algo que ocurrió con muchas otras marcas japonesas que sobrevivieron a la era la Usuit pero que en años posteriores fueron descontinuadas ya que algunas eran producidas bajo encargo de distribuidoras internacionales que de a poco pasaron a pedir instrumentos a China o Corea. Asimismo, para los años 80 muchas empresas occidentales empezaron a fabricar algunos instrumentos en Japón con la idea de tener instrumentos económicos, por lo que las empresas japonesas ya no veían la necesidad de fabricar clones, cuando podían fabricar instrumentos para las compañías con las que alguna vez compitieron, como dije antes Chushin Gaki, en los 80 empezaría a fabricar instrumentos para empresas como Jackson. Esto haría que eventualmente los fabricantes japoneses fueran descontinuando muchas de sus marcas, ya que ya no era necesario ocultarse, las marcas japonesas ahora tenían muy buena reputación y el solo hecho de decir que eran japonesas se había vuelto sinónimo de calidad y el estigma sobre su origen había desaparecido. Además también fue una especie de medida de seguridad pues al tener demasiadas marcas destinadas a ofrecer clones hacía que se volvieran blanco fácil de demandas. Gracias a esto, es posible que Chushin Gaki simplemente decidiera prescindir de estar reduciendo paulatinamente su presencia en el mercado hasta descontinuarla en los 90. Pero ese no sería el final de Stack. En 1995 un empresario belga llamado Leonardo Baldoxi, propietario de una empresa distribuidora de instrumentos llamada End Music decidió comprar la marca Stack. End Music es una empresa originaria de Bélgica fundada en 1965 por el mismo señor Leonardo Baldoxi. Con la compra, End Music rescataría a Stack del olvido y decidió relanzarla como una marca completamente nueva, con el objetivo de ofrecer instrumentos de calidad de todo tipo a precios accesibles. Desde entonces, una nueva era habría nacido para Stack como marca. La nueva Stack iniciaría por donde se quedó, ofreciendo guitarras copia de modelos populares, pero esta vez ya no serían producidas en Japón. Muchos instrumentos producidos hoy en día por esta marca son producidos en China y posiblemente Corea. Esta vez el logo de la marca volvería a cambiar, en esta ocasión sería la palabra Stack en letras de molde colocados a alturas diferentes. Sin embargo también tienen otro logotipo que consiste en una letra S estilizada que suele ser colocada en la parte superior de las palas de algunos de sus modelos. Con el tiempo Stack empezaría a implementar más productos a su catálogo, bajos, baños, bajos sin trastes, mandolinas, instrumentos de viento, percusiones y muchos otros instrumentos más. Incluso empezó a ofrecer diversos tipos de accesorios como banquillos para pianos, accesorios para guitarras, cuerdas, cables, y muchas cosas más. Es más, durante un tiempo también produjeron sus propios pedales de efecto. Sí, tal como lo dije, Stack también ofreció durante un tiempo algunos pedales de efecto, incluso ofrecía una base para pedales con estuche rígido incluido. Estos pedales que recibían el nombre de Blacks se trataban de mini pedales, con los que ofrecieron efectos de todo tipo incluyendo afinadores. Estoy seguro que el diseño de estos pedales les resultará familiar y es porque al parecer estos pedales solamente son pedales renombrados producidos por la empresa Rowing, es decir que solamente les cambiaron el logotipo de la empresa. Algo que no es para nada raro, pues empresas como Amazon también han ofrecido pedales de otras compañías, en su caso de Noob Swarley y Benton con pedales Joyo. Hoy en día la línea de pedales de Stack está descontinuado, pero si tienes la curiosidad de saber cómo eran, puedes optar por comprar algunos pedales Rowing. Asimismo, otro producto sorpresa que ofrecen en la actualidad son amplificadores para guitarra y bajo, aunque solamente ofrecen amplificadores de baja potencia para práctica de entre 10 a 20 vatios de potencia. También ofrecen amplificadores para guitarra acústica, con potencia entre los 10 a 40 vatios y finalmente amplificadores para bajos con potencia entre los 10 a 60 vatios. Ahora hablemos específicamente de sus guitarras. En la actualidad esta ofrece diferentes modelos de guitarras. De entrada tenemos la serie Vintage T, las cuales son guitarras Telecaster con configuración de pastillas HS, luego tenemos la serie Standard S, las cuales son guitarras estilo Stratocaster con versiones también para zurdos. También tenemos la serie 55, que son guitarras Stratocaster con cuerpos de madera de Paulownia, luego tenemos la serie 60 que son Stratocasters con configuración de pastillas HSS. La serie Metal, que son guitarras estilo Superstrat, con diapasón de 24 trastes. Luego pasamos a los modelos basados en diseños Les Paul, donde tenemos la serie Standard, con cuerpo de caoba y tapa arcuteada, en diferentes acabados y con una versión para zurdos. Luego tenemos uno de sus pocos modelos originales, la Silverai DC, se trata de una guitarra con un diseño híbrido entre una Les Paul y una 335 con doble cutaway, de esta serie se desprende la Silverai 533 que viene siendo una versión con cuerpo de caja hueca más amplia, más parecido a una 335. Luego tenemos tal vez su modelo más conocido en la actualidad, sus modelos HB90, los cuales son guitarras estilo Les Paul, pero más sencillas. Estas parecen estar inspiradas en las Epipone Les Paul Especial 2 pues, la configuración y construcción es muy similar, aunque a diferencia de las Epipone, las Strat ofrecen una pastila P90 en posición puente. Y luego tenemos el modelo Silverai Custom, una versión más apegada al diseño Les Paul de su serie Silverai, esta guitarra puede venir en diferentes configuraciones de pastilla pues es una especie de combinación entre una Les Paul Especial 2 y una Telecaster, de esta hay una variación, la Silverai Dash, que podría decirse que combina una Les Paul con una Stratocaster, ofreciendo una configuración de 3 pastillas P90 y un mastil atornillado además de un puente flotante, además incluye un pequeño switch para activar la pastilla del brazo y poder generar más combinaciones. Asimismo tenemos las guitarras acústicas y guitarras clásicas tanto Stantart como electroacústicas, en todo tipo de formatos y cuerpos. Ahora si hablamos de bajos, Stag cuenta con gran variedad de bajos en diferentes diseños. Como el Stantart Peque sería una versión del Precision Bass, Stantart J, una versión del Jazz Bass, la serie fusión de bajos de escala corta de 3 cuartos y en escala normal similares a los bajos Ivanez. Y también su propia serie original Silverai que al igual que las guitarras, son bajos que combinan diseños diferentes en este caso se trata de dos modelos el Silverai P, que combina un Precision Bass con un Sterling, aparentemente y el Silverai J, del que no logro descifrar con qué se combina. A pesar de que en la actualidad Stag tiene poco o nada que ver con sus raíces japonesas, de alguna manera se las ha arreglado para formar un buen grupo de fanáticos que aprecian a la marca tanto por las guitarras que fabricaron durante los años 70 y 80 como por su época actual. Desafortunadamente al parecer las buenas críticas se quedaron con sus modelos vintage. Las guitarras vintage producidas en sus primeros años en la actualidad se cotizan y valúan bien debido a que fueron parte de la era Lausuit, alcanzando precios incluso de más de 600 dólares. Aunque sus modelos más recientes pueden contizarse entre los 200 a 300 dólares. Ahora bien, en cuanto a críticas, la marca no ha tenido opiniones muy favorables, específicamente si hablamos de sus productos más actuales. La mayoría de críticas han manifestado que dejan mucho que desear, sobre todo por su calidad de construcción. Según la opinión de un usuario en la página de Ultimate Guitars, que tuvo una guitarra Stack Flying V menciona los siguientes problemas que tenía su guitarra. El encaje del mástil con el cuerpo estaba cortado de tal manera que el mástil quedaba torcido. Las pastillas eran muy microfónicas, los trastes sobresalían del diapasón, el diapasón estaba desalineado del mástil, pues podías sentir un borde afilado entre ellos del lado de los agudos. Además menciona que el brazo era más pesado que el cuerpo y por lo mismo la guitarra tenía muy mal balance. Otro usuario también menciona que sus componentes son muy malos, incluso se plantea la posibilidad de reemplazar todos los componentes por otros económicos, pues tiene que estar ajustando el mástil cada cierto tiempo. Si bien la mayoría de opiniones son negativas algunos todavía intentan darle una oportunidad, como un usuario que dice lo siguiente. Stack es un poco más que un proveedor de instrumentos baratos a precios asequibles. Con un ajuste competente y corregir algunos cortes mal hechos terminan siendo guitarras no tan malas. No son gemas ocultas ni mucho menos, son baratos porque son baratos. A pesar de ello, otros usuarios han mencionado que si bien un ajuste bien hecho es suficiente para hacer que la mayoría de guitarras baratas funcionen bien, el caso de Stack es un poco complicado porque debido a la forma en la que hacen los cortes en la madera hace que sea complicado ajustarlas de manera correcta. Incluso si se lograra, el proceso para conseguir el ajuste apropiado sería demasiado complejo y por ende más caro. Aunque al parecer esta crítica es más centrada en sus guitarras, en cuanto a sus otros productos, muchos mencionan que productos como cimbales y otros instrumentos de percusión tienen una calidad buena y muy apreciada por bateristas. Incluso mencionan que sus estuches rígidos para guitarra tienen una calidad bastante buena. De todo esto se puede concluir que la marca Stack ya no tiene la misma reputación que antes, a pesar de todo la marca sigue teniendo una base de fanáticos que aprecian el trabajo de la empresa. Si bien hoy en día la marca ya tiene poco o nada que ver con sus raíces japonesas, el legado de aquellos lejanos años 70 y 80 todavía sigue vigente, pues muchas personas siguen guardando mucho cariño por estas guitarras vintage. En todo caso si ustedes están interesados en estas guitarras, lo más aconsejable sería apostar por los modelos Lausuit, o si lo que desean es darle una oportunidad a sus productos actuales, lo ideal es probarlos a fondo antes de comprarlos. No suelo ser tan apegado a la crítica ya que muchas veces suelen destacar más los puntos negativos por tratarse de marcas económicas o producidas en China o Corea. Pero el caso de Stack es un tanto particular ya que la crítica es bastante puntual y específica sobre su calidad de construcción. El caso de Stack es un poco curioso, de cierta forma recuerda a casos que hemos visto como los de First Stack, Washburn e incluso Dan Electro, de marcas que fueron exitosas en sus primeros años pero que por diversos motivos terminaron desapareciendo, para luego ser revividas por otras empresas para aprovechar el legado de su nombre para lanzar productos económicos. Si bien con esto han logrado sacar del olvido a estas empresas, en el caso de Stack te terminas preguntando si esto de verdad fue algo bueno. Bueno, es todo por mi parte, díganme, ¿qué experiencia han tenido ustedes con las guitarras Stack? Ya sea que fueran de la era lausuito de la época moderna, pueden decírmelo en los comentarios. Les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Nos vemos luego.